¿Qué es la frescura a la hora de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de ver la gastronomía? La nueva forma de alimentarse, que ya la gente está alimentándose con productos más vegetales, con proteínas a base de vegetales y todo eso. Se usará todavía más la tecnología y se tendrá a hacer un consumo más real de los productos que tenemos cercanos y con tanta margen de comprar en Alemania y Perú, intentaremos hacer consumo local, creo yo.